A unos días de que llegue la Navidad se siguen dando a conocer casos de horror en todos lados y una muestra de ello se presentó en la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Argentina, lugar en el que un oftalmólogo fue arrestado por la policía tras ser declarado culpable por abusar de sus hijos. De acuerdo con la crónica, el hombre, identificado como Fernando Bustins, un destacado oftalmólogo de la comunidad, fue acusado por haber abusado de sus tres hijos cuando éstos se encontraban dentro de su consultorio. El hombre fue arrestado anoche por elementos de la policía de Berazategui, tras haber terminado de laborar en su local. En su defensa señaló que todo eso es mentira y que es obra de su mamá. El liberal señaló que el oftalmólogo ya había sido enjuiciado a mediados de 2014 y que tenía que pagar una condena de cinco años y medio de prisión por el delito de abuso agravado infantil, sin embargo, no hubo ninguna orden de aprehensión, por lo que eluyó de la ciudad. Medios locales señalaron que a partir del juicio, la policía tuvo que esperar 1.509 días para que este sujeto fuera detenido. Los menores señalaron que su papá los llevaba constantemente a su consultorio para que aprendieran lo básico de su oficio, sin embargo, luego dejaba a uno solo de los pequeños del cual abusaba. Tras abusar de los tres menores, su madre se percató de que ellos ya no estaban bien, pues no comían y tampoco querían ir al consultorio. Fue hasta que el menor le comentó a su mamá lo sucedido que interpuso la denuncia y la demanda en contra del oftalmólogo. La crónica captó en video el momento de la detención y los vecinos de la zona supieron el motivo de esto, por lo que mostraron su indignación abucheando al aprehendido. El sujeto enfrenta un total de cinco cargos, tres por abuso sexual infantil, uno por violencia intrafamiliar y otro por desacato a la ley. Su condena podría llegar a los 50 años. Con información de la crónica El Liberal y 0223 fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.